Bien, estoy en el museo, en el Alto de la Alianza. Es aquí donde se desencadenó la batalla de Tangna. Se le llama la Pampa del Alto de la Alianza. Fue precisamente en el año de 1880, donde Perú, Bolivia y Chile pelean aquí en esta Pampa. Después de una hora de batalla, Bolivia decide retirarse después de una fuerte batalla. Y es donde ahí se queda en la lucha, en este caso la batalla entre Perú y Chile. Una guerra que continuó varios años todavía. En la que poco a poco Chile fue avanzando, tomando más territorio de acá de Perú. Es una historia muy interesante. Y hace posible precisamente enriquecer la historia de Perú. Acá se puede observar, hay muchos escolares, con sus profesores. Acá hay los carros de turismo. Este es el monumento histórico. Acá unos minutos voy a ir ya al cementerio. También hay muchos turistas escolares, donde vienen con sus profesores. La historia se vive bien cuando uno está en el lugar de los hechos. Pues tener un cuadro más claro de todos los acontecimientos. Por eso estoy aquí, Tangna, para tener un cuadro más claro acerca de la Guerra del Pacífico. ¿Ve qué interesante? Tangna, monumento, el Alto de la Alianza. ¡Gracias!